Con motocicletas de alto cilindraje y con la consigna de proteger las vías del departamento de Norte de Santander, hace presencia en esta región el Grupo Meteoro, una importante unidad que acompaña a todos los viajeros en esta zona del país. Nuestra labor en esta carretera, que es la carretera que conduce de Ocaña hacia Cúcuta, es de garantizar la libre movilidad de todo el personal civil que la transita. Nuestra función también es cubrir los puntos críticos. Para ello, cuentan con equipo y material sofisticado, que les permite reaccionar de manera rápida y contundente frente a cualquier tipo de amenaza que se llegue a presentar sobre los ejes viales en los que diariamente hacen presencia. Esta unidad recibe un entrenamiento diferente al resto de unidades del ejército, ya que nosotros estamos sometidos sobre la vía, necesitamos entrenamiento especializado sobre embarque, desembarque, voces de mando especiales y señas especiales para reaccionar en un momento determinado. Y es que para reaccionar, además de entrenamiento, requieren de equipo especial. Esto se traduce en cascos y diferentes elementos de protección en su cuerpo, material indispensable, que caracteriza a los hombres del Grupo Meteoro. Estamos recorriendo un promedio de entre 40 y 50 kilómetros diarios, debido a que los patrullajes son del sector de la San Juana hasta el Alto del Pozo, muchas veces sobrepasamos hasta el Tarrita. Estos desplazamientos garantizan la libre movilidad del carbón y la palma de cera de Corozo, productos indispensables que promueven el desarrollo y sostenimiento económico de la región. Para nosotros, o para mí como militar, me produce un sentimiento de satisfacción, de ver cuando pasa la población civil en sus vehículos y los saludan a uno con mucho agrado. Siento una satisfacción muy grande de poderle servir a la gente, de estar en la institución, de ser lo que soy, con mucha fe en la causa. Y pues no, me gusta y me gusta colaborarle a Colombia. Con este sentimiento de entrega, esta unidad contribuye a la seguridad del departamento y por supuesto, a los éxitos y aciertos de la 30ª Brigada del Ejército Nacional.